65 años, Elba, Colín, Maelen, de Atizapán, de Zaragoza. Héctor, ¿quién escribió, No me mueve mi Dios? Es una duda, solo por curiosidad. No me mueve mi Dios. ¿Cuán de la cruz? Para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido. No, para dejar por eso de creerte. Creo que es Juan de la Cruz. Se la atribuyen a otros autores, pero finalmente se descubrió que es de él. A través del tiempo. ¿Qué? No me acuerdo. Ah. Bueno. ¿Qué dice? ¿Entro? Buenos días. Bueno. Buenos días. Muy buenos días, señor Héctor Martín de Cerrero. Servidor, ¿con quién hablo? Con el señor Carlos Bermúdez Martínez. Díganos, Carlos. ¿No lo escuché bien? Sí, 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 que lo estamos oyendo. A mí oye usted, hoy es cumpleaños de mi esposa, una mujer muy hermosa en su forma de ser y físicamente también. Y quiero ver si es posible que le canten una canción que se llama Mi Amor por Ti, que la cantaba el señor Fermín con mucho sentimiento. Sí, como no. ¿Cómo se llama su esposa? Mercedes Núñez Luna. Carlos, con su felicitación, va para allá. Te lo agradezco con todo el corazón. Muchas gracias. Vamos a escuchar la versión de Argelia. De Miguelito Puz. De Miguelito Puz. De Miguelito Puz. Que por fin puedo hablar, que ya puedo contar, el milagro que vive en mí. Y venga, necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor. Por ti, deseo que vayas tú conmigo, siempre a mi lado. Por ti, deseo que vayas tú conmigo, siempre a mi lado. Al fin olvidar la tristeza que me dejara lo que he vivido. Reír, llorar, llorar, vivir así, sabiendo que eres mío, eso es mi amor por ti. Saber. Saber. Y he encontrado en ti, ya he encontrado en ti, todo lo que anhelaba, que tú eres mi destino. Al fin olvidar la tristeza que me dejara lo que he vivido. Reír, 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 llorar, vivir así, sabiendo que eres mío. Eso es mi amor por ti. Reír, reír, llorar, llorar, llorar. Muy bien, muy bien. Casi muy bien. Casi, sí. Es que cuando dicen, como cantaba Don Fermín, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Imposible! Es un gran reto. Y la canción es muy difícil. Sí, de por sí. No cualquiera. No. Y Don Fermín lo que hizo en esta canción fue... Ah, pues enójate lo que te acabo de decir. No, no, mira... No cualquiera, hijo. A mí me gustó tu voz regular. Gracias. Pues por eso yo dije que casi bien, pero lo que tú le dijiste es insultante. Sí, me paré. No cualquiera. Y laventé la ropa, así como cuando acaba de cantar a alguien. Y flores. Sí. Déjalo, déjalo. Déjalo. Ya no agregues nada. No, por esto no. Tú hubieras hecho bien las cosas. Déjalo ya. O sea, ya no sé cómo defenderme de quién. Volteo para llamarlo, volteo para acabarlo. Estás a dos fuegos. Sí, ya me di cuenta. Y es fuego amigo para acabarlo. Ah, muchas gracias. De Atizapán de Zaragoza, tiene 65 años, Elba Colín Mayel Maylen. Bueno, sí. Sí, sí, bueno, es que aquí no se le entiende, pero bueno. Bueno, sí. No me mueve mi Dios, quiere saber el autor del poema. Pues ya lo dijimos. Yo creo que es anónimo, ¿eh? No, no, no me acuerdo del dato, pero yo sé que es anónimo, porque es una cuestión que se repetía desde hace mucho los franciscanos. No, es cierto. Y yo eso es lo que sabía. Es un autor mexicano, es más. Tengo mis dudas, pero... Claro, que de siglos pasados. ¿Cómo dijimos que... que... que quién era el autor, Gótica? Este... no lo recuerdo. ¿Cómo dijimos, Tamagotchi, que quién era el autor? ¿Cuál de Dios pesa? No, electrónica. No, tampoco lo recuerdo. Bueno, tú, este, Mariana. No, yo tampoco me acuerdo. Pues, todo lo que digo aquí yo, me tiran a Lucas, me dan el avión, y todos dicen que sí, determinado momento, y nadie se fija. Tú, María del Carmen. Estoy sufriendo, tratando de acordarme, pero no. Ay, sí, estoy sufriendo. Sufro, sufro. Anote. Quiero decir que aponte que una pálida tinta. Es mejor que una brillante memoria. No, no me estén cotorreando. Ustedes son los pelados groseros. Que me están... Metiendo en problemas, en dificultades. ¿Todo nasty, ese, fijo? Algo más que me hace decir. ¿No? No. Dijiste de un Juan de Dios, ¿no? No, 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 no. Creo que esta muchacha anotó. ¿Cómo te llamas? Permítame un momento. Verónica. Verónica. Anotaste, ¿verdad? Bueno, la voy a ser honesta. Bueno, sí. Sí, ¿y cómo? ¿Cómo dije? Manuel Acoña. Pues esta está peor. Que no lo mencionaste. Pues ni siquiera. No, Manuel. ¿Cómo dije, Maneli? No sé, no me acuerdo. Estoy rodeado de piedras. De desmemoriados. Estoy rodeado de inútiles para recordar. Sirven para otras cosas, pero para eso no. Espérame un momento. No me vaya a colgar, por favor. Es que es el soneto a Cristo crucificado. Pero no tiene autor. Me canso. Y ya me bloqueé por eso. Lo atribuían, lo atribuían a Santa Teresa de Jesús. Sí, Santa Teresa. Creían que era de ella, pero no. Es de un mexicano. A ver, déjame ver si aquí está. Gracias. Porque me están dando un papel aquí en producción. Aquí está, sí. Sí. Mira. El soneto a Cristo crucificado, también conocido por su verso inicial, No me mueve mi Dios para quererte. Es una de las joyas de la poesía mística española. Aunque su autor permanece desconocido, se atribuye fundamentalmente al doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, que también al Agustino Miguel de Guevara, en su obra Arte Doctrinal y Modo General. Otros señalan a varios autores porque apareció impreso por primera vez en el libro Vida del Espíritu en Madrid. A ver, a ver, déjame seguir. Está muy larga la nota. ¿Cuántos años tiene? No, pues, es todo. La atribución a Santa Teresa de Jesús no se sostiene porque no supo manejar metros largos. Tampoco puede atribuirse a San Francisco Javier o San Ignacio de Loyola. Sí, pues eso es lo curioso que se atribuyó a este y a esta otra y aquella más o aquel uno que se agregaba a la lista. Pero no, es de quien yo dije y ahora no repito para que se les quite lo burro. Vamos a seguir burros, si no lo repites. Pero es que buscan el poema, es bellísimo. Aquel que le dice a Dios que lo ama porque le nace del corazón, del espíritu, y no por la amenaza del infierno, ni por la gloria del Edén. No solo lo ama, él lo odia. ¿Por qué? ¿Qué dice? Le cae medio gordo. Pues que no solo su amor, sino también el miedo que le tenga o el odio, no lo van a hacer separarse de él. Renunciar a él. Bueno, es muy largo, ¿eh? ¿Para qué conocerlos y repasarlo? Y después de atribuirse a muchos autores, se determinó en una investigación muy seria, que es Fray Miguel de Guevara. ¿Qué más dice nuestra amiga? ¿Quién? Guadalupe Díaz Díaz. Mi mamá nos la recitaba en la Semana Mayor, y por eso la conozco. Bueno, ojalá que ya no se les olvide. A ver, vamos a ver qué dice el auditorio. De 75 años, Raquel Durán, Mercado de Iztapalapa. Escucho que tienen duda con el poema No me mueve mi Dios. En la iglesia de Charo, en el estado de Michoacán, por la carretera vieja, en su retablo está el poema completo, y dice que es Fray Javier de Guevara. No, no. Fray Miguel de Guevara. Un monje agustino. Fray Miguel de Guevara. Guadalupe Aguilar Álvarez de Tlalpan, de 66 años. Quiero dar el nombre del autor del poema No me mueve mi Dios. Es Fray Miguel de Guevara. Alicia Aguilar, de Linda Vista, 75 años. Tengo en mis manos el libro Mis poemas favoritos, que me regaló hace años Martínez Serrano. Aquí viene el soneto El Crucificado. Dice que es del mexicano Fray Miguel de Guevara. Ah, pues ya ven. Nos pusimos de acuerdo. Carmen Armendariz, 62 años, de la delegación Miguel Hidalgo. Maneli, sobre el poema que estaban comentando, en ningún momento habla de odio. Ofendemos a Dios con nuestros actos. Habla que lo quiere a pesar de todo. Y que no se aleja. Yo tampoco estoy de acuerdo. Con que hable de odio, de resentimiento, de maldad. No, no, no. Es una devoción más allá de toda lógica. No habla de resentimiento ni nada. Habla de que a veces dice, híjole, cómo lo quiero. Ah, repásalo todo y verás que no.